Bata 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 Blan Blan Se arrebata yo no se lo que le pasa Esa chica se arborota Bota 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 Woy Woy Se arborota como que se vuelve loca Oye ella se arrebata Bata 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 Blan Blan Se arrebata yo no se lo que le pasa Esa chica se arborota Bota 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 Woy Woy Se arborota como que se vuelve loca Ella se arrebata Estallar se desata Lo suyo destapa Y se ve que no está chata Yo le digo dale gata Y como raca taca Su huay ni huay ni Por poco y me mata Mueve tuyo dale mami Dale duro sigue mami Rapa que rapa que rapa No te eches dale mami Da la vuelta sigue mami Hasta bajo dale mami Fuerte que fuerte que fuerte The wa Dale pal izquierda y la derecha Pal izquierda y la derecha Pal izquierda y la derecha Pal izquierda y remedia Nena dale para adentro y para afuera Para adentro y para afuera Para adentro y remedia Dale pal izquierda y la derecha Pal izquierda y la derecha Pal izquierda y remedia Nena dale para adentro y para afuera Para adentro y para afuera Para adentro y remedia Ella se arrebata, bata, bata, blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, se alborota como que se vuelve loca Presentando la Team Fresh en la pista otra vez, tú sabes cuál es la que es, de nuevo la bote Con algo nuevo para la Chori pa' que pueda mover, mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Hey girl, este huevo quiere sal, y con tu movimiento estoy quedando mal Fenomenal, pero podría ser fatal, vamos a darle duro, brah, rompo el danzal Menealo, zarandealo, y alquipealo en la pista, perrealo Sainéalo, boquetealo, manosealo Menealo, zarandealo, y alquipealo en la pista, perrealo Sainéalo, boquetealo Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Ella se alborota, le sube la nota, el latino va cabrino, le da duro y la sota Pero nunca te agota, sigue como loca, haciendo el amor con la ropa Dale mamasota, ella se arrebata, hay nueva versión Mira lo que pasa cuando entro en acción DJ Pablito le da su lección, tu corros te busco fricción Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca DJ Pablito, latin, pa' todas las sexy ladies, babies, tutis Ella se arrebatan nueva versión Mata bata bata Mata bata bata Mata bata bata Todo ese fe